Yeah, con todo el sentimiento, eso, dicen ahora Hoy quiero tenerte junto a mi, sentir tu cuerpo Hoy yo quiero morirme en ti, perderme en tu amor Sentir el calor de tus besos K, NK, Kenanke Hey, Marco, K, papá No dejo de pensar, pues un día más no tengo tus besos Ya no puedo esperar más, necesito sentir tu piel, sentir tu aliento Hoy quiero tenerte junto a mi, sentir tu cuerpo Yo quiero morirme en ti, perderme en tu amor Sentir el calor de tus besos K, NK, Kenanke Oh, quiero tenerte junto a mi, sentir tu cuerpo K, NK, Kenanke Hoy yo quiero morirme en ti, perderme en tu amor Sentir el calor de tus besos De tus besos El blog de cumbio Yeah, este es el sistema K, NK Kenanke K, NK, Kenanke Es la luz del sol ¿Dónde está mi amor? Usted llevó mi alma ¿Dónde está mi amor? La que extraño yo Y quiero amarla Sin fin, eh Ja, ja Una miradita para darte amor Una sonrisita para darte un beso Lo que yo quiero que me des tu amor Una sonrisita que me tienes preso Una miradita para darte amor Una sonrisita para darte un beso Lo que yo quiero que me des tu amor Una sonrisita que me tienes preso Una miradita para darte amor Una sonrisita para darte un beso Lo que yo quiero que me des tu amor Una sonrisita que me tienes preso Una miradita para darte amor Una sonrisita para darte un beso Lo que yo quiero que me des tu amor Una sonrisita que me tienes preso Hola, nosotros somos Kenanke Y nuestra música se escucha en el blog de Cummio Samu, Marco y Jan Estamos en camino